Las mamás ya no sabemos qué hacer hoy en día para desconectar, aunque sea por un ratito, a nuestros hijos de los jueguitos electrónicos. Hoy te vengo a presentar una herramienta que sin dudas no va a fallar. El monopatín es una excelente opción para incentivar a nuestros hijos a realizar alguna guiada al aire libre y recreativa. Para armarlo solo tenemos que encastrar el manubrio. Manubrio es regulable, lo puedes seguir usando a medida que pasan los años. Tiene dos ruedas delanteras, lo cual le da una mayor estabilidad y se dobla por inclinación del cuerpo. Tiene doble rueda trasera y freno. Espero que te haya gustado este video. Cualquier consulta podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o visitar nuestra web. Y no te olvides de seguirnos en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ninguna oportunidad.